Mmm. Mmm. Es sincero, yo no había podido comer todo esto. ¿Por qué te... te torturaban con la comida también? No, 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 no. Era simplemente que no sabían si la sal podía hacerme daño, entonces me dan comida de enfermo. Pero ya. ¿Te parezco un bicho raro? ¿Bicho raro? Para nada. De hecho, me pareces una niña con mucha imaginación, que ha vivido mucho tiempo sola y que quiere liberarse. Con justa razón. ¡Papá! ¿Qué te haces tú? ¡No! ¿Y qué le estás haciendo, mi hija? ¡No, papá, déjalo! ¡No, papá, déjalo! ¡Lizabeth, dentro, dentro! ¿No te puede dar la luz? ¿Por qué no? ¿Quieres arriesgarte por defender a este criminal? ¡Mírame, que ya yo sé que no tengo nada! ¡Él no me está haciendo nada! Te vas a morir, muchacho. Te vas a morir ahora. No, no, papá. ¡Isabela, apártate, don Nicolás! ¡Apártate, don Nicolás, por favor! Déjéselo a las autoridades. Se puede meter en graves problemas y toma la justicia por sus manos. Hágame caso. Papá, suéltalo. Llévalo al cabildo. Ahora. ¿Y tú a casa? ¡No voy a ir a ningún lado, porque quiero que salga! ¡La casa, Isabel! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Eso!